Muy buenas tardes, queridos amigos. Vamos a comenzar un día más la sesión de la tarde. Espero que el sonido esté correcto. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde os encontréis del globo terráqueo. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000, el broker de confianza que patrocina estas sesiones. Y hoy vamos a comenzar sin más dilación esta sesión de la tarde de psicología, como todos los lunes. Es el mejor día de la semana, ya lo sabéis. Siempre lo digo, es el lunes, es el mejor día, ¿vale? Y bueno, lo primero que voy a hacer es compartir la publicación mientras va entrando la gente. Es muy importante esto. Para que más gente pueda beneficiarse, os animo a que hagáis lo mismo, por favor. Para que más gente pueda beneficiarse. Bien, en directo, en vivo y en directo. ¡Olé! ¡Vámonos! Hoy voy a hablar de los cuatro preceptos, ¿vale? Son cuatro conceptos, cuatro reglas, cuatro leyes que nos pueden ayudar muchísimo en el trading y en nuestra vida y en muchas cosas. Yo lo llevo usando bastante tiempo, este tipo de... estos preceptos que ahora explicaré. ¿De acuerdo? Antes de empezar y saludar a la gente y demás, voy a leer el aviso legal y de riesgo, como hago siempre. Porque chicos y chicas, ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni nada. Es meramente educacional, ¿vale? Voy a saludar antes de nada, antes de empezar con la presentación, voy a saludar a mi familia Trader, que ya sabéis que estamos haciendo un aniversario, ¿de acuerdo? Tengo aquí esta mañana, ya hemos soplado el 1, ¿vale? Que se ha quedado un poco roto, la verdad. Y un poco de tarta, que bueno, queda muy poco, casi me la he comido ya. Pero, bueno, pues estamos haciendo el primer aniversario de estos vídeos, café y mercados, de todos los vídeos, vamos, de los directos. Voy a saludar a Pedro, Demian, Oscar, Texy, Johar, Rafael, Marta, Pepe. Gracias Demian, John, Juan. Gracias Rafa, César, hola Alfredo, Javier. Hola, Felicidad, buenas tardes desde Glasgow. Te mando un abrazo y un saludo desde Madrid, España. Hola, Darwin, buenas tardes. ¿Es bueno operar en diciembre o hasta qué fecha? Lo digo por la Navidad. Darwin, normalmente yo a partir de la tercera semana de diciembre no suelo operar, a no ser que haya un caso especial, algo específico, una noticia o algo importante que esté moviendo mucho los mercados. Si no, normalmente no voy a operar en diciembre. Pero yo no sé cómo se van a comportar los mercados, ¿vale? Eso no lo sé, entonces es imposible. Gracias Marta, gracias Cristian, feliz inicio de semana para todo el mundo también. Gracias Pepe, gracias, felicidades, comenta Pepe y Johar también, a ti, a Ticmil. Muchas gracias por vuestra educación, se lo hará llegar al equipo. Johar, un placer. Hola César, buenas tardes. A toda la gente un saludo, a toda la gente de Colombia. Hola Miguel, Nelson, Alfredo, etc. Hoy es un año de Psicología de los Lunes. Alfredo, o sea que no está mal. Espero que os haya aportado y os esté aportando valor. Seguimos. Hola Gabriel, boa tardi, Andrei, Mauricio, etc. Está abajo, dice Hossberg. Buenas tardes Carlos, gracias por educar. Ya vi el vídeo de la mañana, pero necesito que le subas el volumen. Hossberg, yo creo que el volumen y el sonido está bastante bien, bastante correcto. Porque yo puedo ver ahí el nivel del volumen y está casi al máximo. Si lo subo más, probablemente haya más personas que lo tengan demasiado alto. Que alguien confirme que el sonido está correcto. Que alguien confirme que el sonido está correcto. Y si el sonido está bien, entonces para el resto de personas, Hossberg, tendrás que ser vos el que busques de alguna manera subir el volumen desde su equipo. ¿Vale? Gabriel comenta, el petróleo en diciembre, arriba, normalmente ya sabéis que en Navidad, ya sabéis que suele subir en enero, febrero, por el frío y demás, suele subir el petróleo. Pero no está claro. Aquí está el gráfico del que estábamos hablando. El gráfico de lo que está hablando Gabriel lo voy a meter aquí porque es interesante. ¿Vale? Y aquí se puede ver, es un gráfico estacional que se dice, ¿no? Y en diciembre normalmente, bueno, tiene una caída muy buena al principio, que va un poco en línea con lo que estaba haciendo el petróleo. Y ahora está empezando a rebotar. Pero ya veremos si se completa, si se cumple este gráfico. ¿Vale? Vamos a poner, bueno, esto en realidad es, no es el crudo, es otro tipo de, este es exactamente el crudo, crude oil. ¿Vale? El otro era, era aceite pero de calentar. ¿Vale? No era un aceite, no era el, perdón, es gasolina, pero no es la gasolina de los motores, por así decirlo. ¿Vale? Y también vemos que en diciembre a finales de año suele tener, aunque luego en enero y febrero, ojo, tiene bajada. ¿Vale? No lo sé, Gabriel, desde luego, que está en descuento, ha bajado bastante. Vamos a ver qué pasa. La gente dice que el sonido está bien, entonces, por lo tanto, Hossberg es un problema de su equipo. Hola Manuel, Mario, Freddy, Julius. Gracias, Guillermo, gracias. Me alegro mucho que le gusten nuestros directos. Chicos, todavía estoy en un sitio nuevo, tenéis que entenderlo. Entonces, la luz no es la perfecta, estoy trayendo cosas del antiguo estudio, ¿vale? Y tenéis que tener paciencia. Bien, vamos a hablar de los preceptos. Gracias, Eduardo, un placer también, me alegro que te gusten. Vamos a los preceptos, chicos y chicas, venga, ¿estamos o no? Yo voy a explicar de dónde vienen estos preceptos, dónde los he aprendido y el origen, ¿vale? Bueno, existen cuatro preceptos que pueden ser aplicados beneficiosamente en muchas, muchas situaciones. Su origen viene de las artes marciales y es la filosofía base de algunos estilos de artes marciales, de acuerdo, en específico, sobre todo de estilos de Kung Fu, de acuerdo, esto viene de oriente, ¿vale? Puede haber otros estilos que tengan enfoques parecidos, son cuatro preceptos, cuatro leyes que se pueden aplicar a todo, ¿vale? Pero el origen es ese, ese es el origen. Hay que tener en cuenta que para los orientales y sobre todo la cultura china y japonesa, ellos no separan. Ellos lo ven todo de una manera holística, lo ven todo a la vez, o sea, lo ven todo como un conjunto de cosas. No separan como hacemos aquí en Occidente, ¿de acuerdo? Ellos no separan la mente y el cuerpo, como hace la medicina occidental, que cada vez menos, cada vez ya se está dando cuenta de que la mente y las emociones tienen muchísimo peso en el cuerpo, etc. Para ellos, pues, va todo unido, ¿de acuerdo? Y la medicina, la medicina oriental es una de las más milenarias y de las mejores que hay. Gracias, Eduardo, un abrazo. Esto es para vosotros también, para poder hacer aquí cosas todos y poder hacer eventos aquí en esta oficina, porque es más grande, tengo más espacio y podemos hacer más cosas. Yo esto lo hago pensando en vosotros, ¿de acuerdo? Para vosotros, mis queridos traders. Manuel dice, el mueble bar, ¿has pensado dónde lo vas a poner? Tengo un mueblecito ahí, pero solo tengo una plantita y mi Buda, no tengo nada más. Manuel, el mueble bar fuera de la oficina, ¿de acuerdo? Hola, pero no, todavía no lo he pensado, ya me has dejado con una duda. Bien, hola, José, buenas tardes. Vale, entonces, ya sabemos el origen de los cuatro preceptos, ¿vale? Y he puesto el yin y el yang abajo a la derecha, que es también una cosa bastante interesante, el equilibrio, ¿vale? Bien, vamos a por el primer precepto y de ahí vamos a partir hacia los demás. El primero es casi siempre suele ser el más importante. ¿Cuál es el primer precepto? ¿Estáis listos? ¡Vámonos! Si un problema aparece, sal a recibirlo. Este es el primer precepto. Parece una tontería o ley, ¿es una ley o un precepto? Parece una tontería, pero lo vamos a explicar ahora con calma. Voy a coger un momento esto aquí, ¿vale? Porque yo tengo aquí, por si se me ocurre algo, vais comentando alguna cosa, me gusta apuntarlo, ¿vale? ¿Qué quiere decir este precepto? Si un problema aparece, sal a recibirlo. Este precepto es muy importante, la primera ley, porque lo que nos está diciendo es que en vez de, cuando viene un problema, esconderme, evitarlo o ahuyentarme o no querer enfrentarme a ese problema, lo que me está diciendo es que cuando venga ese problema, cuando aparezca ese problema, lo que tengo que hacer lo mejor que puedo hacer es ir y enfrentarme a ese problema, miedo, discusión, cualquier problema o cualquier, ya sea un problema de trading, un problema económico, un problema familiar, cualquier cosa que aparezca, ¿vale? Aquí se puede cambiar problema por otra cosa, obviamente, aquí hay que tener en cuenta que para los orientales yo los he cambiado un poco para que los entendáis, ¿vale? Luego explica, si queréis al final los doy los originales, los he cambiado, solo he cambiado esa palabra. Este es muy bueno, ¿vale? Este es muy bueno y tiene mucha lógica si lo piensas, pero muchas veces no nos enseñan a esto, o la sociedad, o nos enseñan a que cuando hay un problema pues nos escondemos, ¿no? Nos escondemos, metemos la cabeza o escondemos el problema debajo de la alfombra o nos lo metemos en un armario y nos olvidamos de ese problema, pero ese problema no desaparece, sigue estando ahí. Entonces, este es muy importante, es muy, muy importante, muy importante. Si algo va mal en tu trading, si no paras de perder o tienes algún problema, está claro que algún problema hay, ¿no? Perder un día, un mes, no pasa nada a todos, nos puede pasar, pero si estás consistentemente perdiendo, tienes un problema en tu trading. Entonces, en vez de mirar hacia otro lado y seguir buscando el indicador mágico que me vaya a hacer ganador, seguir buscando la pastilla mágica que me haga ver la luz, ¿vale? Como en Matrix, pues en vez de eso o algo que me, ¿no? Una pastillita ya eres trader, ¿no? Ya, ala, solucionado. No, lo mejor es enfocarte, ver el problema, identificarlo, entender que hay un problema, que te quieres enfrentar a él y sal a recibirlo, vea por el problema. No tengas miedo, salúdale, hola, aquí estoy, bienvenido, vamos a ver qué te pasa, ¿por qué estás ahí? Sales a recibir ese problema. Es muy importante, ¿vale? Eso es lo primero, Julius. Además, esto es, luego explicaré al final un detalle también que me gusta mucho de estos preceptos. Comenta Julius, hay que aceptar, además, lo que resiste, persiste. Resiste, exacto, cuanto más te resistas, más fuerza le das, ¿vale? Cuando tú luchas demasiado contra algo, le das energía, en realidad. No es que yo no vaya a luchar con el problema, sino que voy a ir a enfrentarme a él, o sea, que lo voy a identificar y lo voy a mirar a los ojos, al problema que sea, voy a mirarlo, voy a analizarlo, voy a estudiarlo y voy a comprender el problema. Y de esa manera, estoy en una mejor posición de quitarmelo de encima. Como ha dicho en un negocio Quirino, si tenemos un negocio y hay un problema y mes tras mes, porque esto es un negocio, el trading es un negocio también, Quirino, es diferente a otros negocios, pero es un negocio. Si yo veo que hay un problema en mis números, en mi facturación, con mis empleados, y no me hago cargo y no me enfrento a ese problema, entonces ese problema lo que va a hacer es que va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, llegará un momento que sea una bola muy grande y ya, bueno, primero no podrás mirar hacia otro lado porque te va a estallar en la cara y vas a estar en una situación mucho peor de enfrentarte, no dejar que los problemas crezcan, no tener miedo a eso, a enfrentarte, ir a por él. Ese es el primer precepto, es muy importante. Esa frase de Bruce es muy buena también, Gabriel, pero no sé si va con este tema, ¿no? Voy a leer la frase de Bruce que decía, dice, No temo al hombre que ha lanzado 10.000 veces patadas diferentes, yo temo al hombre que ha lanzado la misma patada 10.000 veces. Que tiene muchísima práctica en hacer un golpe. Por eso yo también recomiendo, cuando hablo del FIBO y de todo eso, que os centréis en un patrón, en un dibujo, y seáis expertos en hacer dinero con ese patrón, con ese dibujo. ¿Vale? Bien. Orlando, dice, Hola, hola, estos son los mañanitas que cantaba el rey David a los muchachos bonitos. Se las cantamos así. Feliz aniversario, Carlos y equipo TIC1000 por este año, lleno de tantas emociones y conocimientos. Y perdón que me suba al tren, pero siento que crecemos todos en este año. Solo me queda decir gracias. Te las devuelvo, Orlando. Claro que sí, súbete al tren, amigo. Esto está para todos, está abierto. Y es un placer tenerte entre mis seguidores, entre mis queridos traders. Es un placer, Orlando. Espero que nos veamos pronto en México otra vez con todo el mundo. Muy importante. Gracias por las palabras. Guillermo dice, Claro, problema del trading seguramente es generado por uno mismo. No podemos ignorarlo. La mayoría de las veces sí, Guillermo, porque los sistemas ya están ahí. Bueno, lo único que tiene Gabriel del tema es que lo dijo Bruce Lee, que hacía artes marciales. Pero la verdad es que no le encontraba yo con este precepto una relación directa. Pero, como comentaba Guillermo, decía, es generado por uno mismo. La mayoría de problemas siempre son generados por uno mismo, consciente o subconscientemente. No siempre, ¿vale? A veces te cae un problema por azar, por mala suerte o lo que sea, y tienes que enfrentarte, ¿vale? Muy importante. Un problema de salud, de trading, de lo que sea, enfréntate lo antes posible. Sal a recibirlo. Es muy importante, no le tengas miedo, ¿vale? Vamos a por el número dos. Me gusta mucho el número dos también. Si el camino está libre, ¿avanza? ¿No? Si el camino está libre, pues avanza, ¿no? Este es muy importante. La mayoría de las veces, el camino está libre, ¿vale? La mayoría de las veces, pero no queremos avanzar. No queremos avanzar o no sabemos avanzar o no... Nos da miedo avanzar el camino. Si el camino está libre, avanza. Es muy importante. Y este lo voy a hilar con el primero. ¿Por qué? Porque la verdad es que la mayoría de las preocupaciones que tenemos, del número uno, perdón, si un problema aparece, sal a recibirlo. La mayoría de preocupaciones y problemas que tenemos nunca suceden luego. Nunca suceden, la mayoría de preocupaciones. Entonces, si el camino está libre, avanza, ¿vale? No os quedéis ahí parados. ¿Tenéis el camino libre? ¿Hay algo que os esté obstaculizando el camino? No. Pues adelante, ¿vale? Es muy importante. Aquí también voy a subrayar camino, porque, claro, el camino también... No siempre es fácil de encontrar el camino, pero es importante este precepto. Para mí es muy importante este precepto. Muchas veces me encuentro alumnos o gente, amigos o traders que son buenos ya, que ya saben mucho, bastante del mercado, que tienen un sistema, una idea de lo que quieren, pero no avanzan. Se traban en las pequeñas cosas pequeñas y no se centran en lo importante, lo fundamental. Un buen sistema, un buen plan, un buen control de riesgo y disciplina. Ya está. Intentamos complicarnos, nos complicamos, ¿no? Si el camino está libre, avanza. Si tienes un negocio que va bien, crece. Si tu trading va bien, sigue haciendo trading. No cambies nada. ¿Vale? Avanza. Este es muy importante, el número dos. Si el camino está libre, avanza. Entonces siempre hay que tener ese empuje hacia adelante y saber detectar cuándo está libre y cuándo no. Es decir, ser conscientes. ¿Vale? Lo importante aquí es el camino. Quiero decir que si no sabéis si está libre o no, es que no tenéis el camino suficientemente claro. Entonces, lo más importante aquí es tener el camino claro. Yo quiero ir del punto A al punto B. Ese es mi camino. Yo quiero llegar ahí. Tengo que tener un objetivo claro. Ya sé, hacer un trading exitoso, ya sé hacer... ¿Se ha caído internet? No sé si me estáis viendo, chicos, otra vez, pero de repente he perdido el Facebook. Así que voy a hacer una parada y voy a ver si realmente sigue funcionando el streaming. Dejarme un segundo, por favor. Por... Qué raro. Parece que sí que sigue funcionando. Darme un segundo, por favor. Estamos en directo. Algo muy raro ha pasado con el Facebook. A veces hace cosas raras. Vale, ya está. No pasa nada. Bien. Como decía, que nosotros tenemos que saber el camino que queremos seguir. Porque si no tengo el camino claro, entonces es complicado. ¿Vale? Entonces, primero, definir nuestros objetivos y nuestro camino. Yo ya he hecho vídeos de objetivos, de cómo ponerse objetivos y metas. También si alguien... y cómo trabajarlos. Si a alguien le interesa el tema de descubrir sus objetivos, su camino, su meta, recomiendo que vea este vídeo que voy a buscar ahora. Perdonad, chicos, es que se había ido internet y... Pero bueno, el programa sigue mandando el vídeo. Introducción a objetivos, ¿vale? Esto está muy bien. Os lo recomiendo. Para la gente que quiera profundizar en el tema de los objetivos, que es el camino, ¿no? El camino a seguir. Bien. Gracias, chicos, por confirmar que todo va bien. Muchas gracias. Y quiero que penséis en esto, ¿vale? Gracias, Eduardo, Manuel, Vanessa. Gracias. Salir de la famosa caja de confort. Es avanzar, simplemente. Gabriel dice, en el precepto 1, muchas veces sufrimos por anticipación. No entiendo bien si quieres decir anticipación por no enfrentarlo. Como digo, es mejor enfrentarse pronto a los problemas. Cuanto antes te enfrentas a ellos, mejor. Porque así no crecen y no les damos fuerza, ¿vale? El segundo es un poco... Sí, la caja de confort, como decís, la zona de confort un poco. Es avanzar, más que nada. Es avanzar. ¿Vale? Avanzar. Gracias, John, por avisar. ¿Vale? ¿Seguimos? Bien, 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 bien. Vamos a por el tercero y luego los juntamos todos. Gracias, Arturo. Arturo, hombre, por favor. No digas eso. Vosotros me hacéis grande, dice el maestro de maestros. Lo dices vos. Yo me lo tomo con... No quiero que se me suba la cabeza. Pero si lo dices tú, te lo acepto. Gracias por lo que me toca, Arturo. Genio. Grande y figura. Muchas gracias, Arturo. Gracias por el cumplido. Bien, vamos a por el tercero. Tercer precepto. Este es muy importante también. Bien, si el problema es más fuerte, cede. ¿De acuerdo? Hay que ceder. O sea, aquí estamos trabajando con el avance y el ceder, ¿no? Tú quieres avanzar porque el camino está libre, pero si el problema es más fuerte que tú, cede. ¿Vale? Y esto también nos pasa, el otro lado extremo, ¿no? Como los orientales, internalízalo, lo eres. Dices, gracias, Arturo. Vosotros me hacéis grande a mí, Arturo. Es por eso por lo que lo digo. Porque sois vosotros los que me hacéis grande a mí. Pero lo interiorizaré. Internalizaré. Como digo, los orientales son muy listos y saben que tanto de importante es avanzar como es importante ceder. Nosotros en Occidente también tenemos como esa mentalidad de ser como una roca, como una piedra, como un... ¿Vale? Estar tenso y duro ante cualquier problema. Y eso a veces, el ser humano, a veces hay cosas que nos superan y son más grandes que nosotros. Y a veces no pedimos ayuda a nadie. A veces acabamos sufriendo mucho más por no ceder ante un problema que me superaba, ¿no? Por no pedir ayuda, por no ser flexible. Vuelvo otra vez a la flexibilidad aquí. Es muy importante ser flexible, mental y físicamente. Entonces, cuando veáis que hay un problema que os supera, que no podéis, por lo que sea, enfrentaros a ese problema. Es más grande que vosotros pedir ayuda a vuestros hermanos, familia, amigos, quien sea, pedir ayuda, ¿vale? Porque a los demás, a la gente, a quien sea. Porque el ser humano luego, a veces es muy independiente, pero otras veces somos personas que nos ayudamos entre nosotros. A todo el mundo le gusta ayudar al prójimo en realidad. Y si... Este es muy complicado, Manuel, está claro. Y si a mí me viene alguien pidiendo ayuda, yo os voy encantado a ayudarle. Porque los seres humanos nos sentimos bien ayudando a los demás. Es la realidad. Nos sentimos bien. Nuestro avance social y económico se ha basado en la cooperación. También en la competición, pero en la cooperación cuando el ser humano empezó a sentarse y dejó de ser nómada. Y empezó a cultivar y tal. Entonces ya se basa en la cooperación. Yo soy zapatero, tú eres herrero, cada uno hace una cosa, ¿de acuerdo? Y juntos tenemos zapatos, tenemos espadas, tenemos lo que nos haga falta. Por poner... Por poner... Manuel, te me has adelantado. Lo iba a decir al final, pero bueno, no pasa nada. Alguien de toda la gente que hay en la clase, alguien lo tenía que saber, ¿no? Lo diré al final, ¿vale? No pasa nada. Porque se merece decirlo. Entonces, el tercero es muy importante porque... Pero a que no lo habías aplicado así, Manuel, no te lo habías imaginado esto en eso, ¿verdad? Porque esto viene de las artes marciales, ¿vale? Yo llevo muchos años practicando también. Pero la gente no entiende que eso que estás explicando o que estás aprendiendo en el gimnasio, en el dojo, lo que sea, en el tatami, eso se aplica a la vida. O sea, eso es para la vida. Eso es la vida. ¿De acuerdo? Eso no es en el tatami solo. Es para lo que hay fuera, para la vida. ¿De acuerdo? Y luego lo explicaré, como es, Manuel, los preceptos auténticos. Y de dónde vienen lo explicaré tranquilamente sin problema, no tengo prisa. ¿Bien? Entonces, este es muy importante, el tercero. Si el problema es más fuerte que nosotros, cede. Hay que ceder, hay que ser flexible. ¿Qué significa esto? Ceder, es decir, me he equivocado. Es pedir ayuda, necesito ayuda. Es saber que el problema, el mercado o el trading es más difícil de lo que yo pensaba. Que no era tan fácil como yo pensaba, por ejemplo. Digo cosas que me han pasado a mí, ¿no? Es no ser soberbio. Es ser humilde. Este es el tercer precepto. Ser humilde, saber que hay cosas que son más grandes que nosotros y que no hay nada que yo pueda hacer solo. Que necesito ayuda o más trabajo o más esfuerzo y tengo que ceder. Al final, siempre esto se compara mucho con lo del bambú, ¿no? Un bambú es sólido, es fuerte, pero si tú le doblas, pues el bambú va a ceder. No va a estar ahí tenso, ¿vale? Es muy flexible y no se va a romper. Tampoco se rompe por ceder. No significa que se rompa, ¿vale? Hola, Paul, José. Gracias. André dice... Carlos, primero te felicito por la clase. Eres un máquina. Una pregunta. ¿Tienes un grupo de trabajo o enseñanza aparte? En caso que sí me gustaría hacer parte. Gracias, André. Un saludo. De momento estoy preparando algunas cosas. Todavía no quiero decir nada hasta que no esté claro. Pero solo quiero decir que estéis atentos, ¿vale? Porque hay un equipo de gente, somos traders, que queremos hacer más cosas. Y os aseguro que lo haremos. Pero de momento estamos en preparativos, ¿vale? Y no quiero decir nada hasta que no esté claro. Estaros atentos. Y yo avisaré por redes sociales y avisaré cuando esto avance, ¿vale? Eduardo dice, en el tercer precepto, el trading, el problema es cuando se da la vuelta a la tendencia y empezamos a perder y no cedemos. Y no aceptamos la pérdida y por no ceder, perdemos mucho más. Puede ser. Exacto, Eduardo. Lo que me gusta de estos preceptos es que son claros, pero a la vez se pueden aplicar a muchísimas situaciones diferentes. Una tendencia, un mal trade, no cedes, no quieres ver que el precio ya ha cambiado y está dejando de hacer máximos o lo que sea ascendente y está empezando a bajar y no lo quiero ver. Y no cedo porque soy orgulloso, porque no quiero perder, que es el coste de hacer negocios, perder hay que cambiarlo por el coste de hacer negocios, etc. Eider comenta una cosa que yo no había oído eso, la verdad, pero dice, los edificios en China son construidos en base a la flexibilidad del bambú. Buen dato. El bambú tiene grandes y fuertes raíces. Eso es otra cosa que también iba a comentar Gabriel. El bambú, voy a ver si busco una foto. El bambú, no sé si sabéis que se pasa, no sé si lo sabíais, pero está como entre 3 y 5 años, bueno, dependiendo del bambú, de qué familia, porque hay diferentes tipos de familias de bambú, ¿vale? Pero hay alguna familia de bambú que está 3 años, de 3 a 5 años, haciendo solo las raíces. No crece nada, solo está haciendo las raíces. Y después crece como 30 centímetros al mes, una burrada, va a una velocidad increíble. Pero primero hace las raíces, está 3 años echando raíces. 3 años, ¿vale? Entonces, claro, esto también es una analogía muy buena. Ellos han aprendido mucho los orientales del bambú también. Ellos han aprendido mucho, mucho, mucho. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, primero, antes de lanzarse a crecer para arriba, tengo que hacer los cimientos, una base estable y sólida que me soporte para crecer. Si voy con prisa, si voy rápido, luego en cualquier momento se cae el edificio, se puede caer el edificio, ¿vale? Michael dice, voy a leer, dice, yo tengo años practicando también y si es correcto, las artes marciales no solo son pelear como la mayoría piensa, es valores, disciplina, esfuerzo, constancia. Y eso modifica tu vida y el trading es un reflejo de lo que eres como persona. Si eres impaciente, si explotas o cosas así, será tu trading. Totalmente de acuerdo. Johar dice, perdón por volver atrás, pero ¿no crees que el segundo precepto contradice un poco la frase con la que terminas las clases? ¿Cuál es la frase con la que termino las clases? No lo entiendo. Y no veo el mensaje de Paul. Ahora estoy leyendo, voy a leer el mensaje de Paul también. Dice, una pregunta, hoy en la mañana me di cuenta que una mecha en el par dólar libra en MT4 parecía, era muy larga, en MT5 no parecía. Esto será por la plataforma o por el broker, porque tengo dos cuentas demo con diferentes brokers. Paul, si estudias un poco el Forex, tienes que saber que el Forex es un mercado descentralizado. Lo que quiere decir que no hay una New York Stock Exchange, no hay una London Metal Exchange, no hay un parqué centralizado, Paul, donde vayan todas las órdenes, que es un mercado over the counter, OTC. Un mercado que está 24 horas, 5 días a la semana sin parar de operar. Entonces, cada broker va a tener su liquidez con los bancos, diferentes bancos, que no voy a decir nombres, da igual. Lo digo porque no sé el broker ni sé... pero es una pregunta que ya me han hecho. Bien, es normal, totalmente normal, que en los brokers, los pares, en los gráficos haya diferencias de 5 pips, 10 pips, etcétera, 3 pips, 2 pips. Si ves que hay mucha diferencia en uno de los brokers, normalmente hay un broker que tiene muchas diferencias, entonces te recomiendo que no operes con ese broker. Normalmente la mayoría de brokers van a tener más o menos los mismos máximos y mínimos, con una diferencia de 1 pips, 2 pips, medio pips, Paul. Entonces, eso es el data, la información de los datos. Y además esto tampoco es ahora del tema, la verdad, Paul. Pero bueno, te digo... Y luego si me dices que es el mismo broker y MetaTrader aparece en el 4 y en el 5 no, eso es muy raro, ¿vale? Paul es muy raro, ¿de acuerdo? No, eso no, Michael, no significa que sea manipulación, no tiene nada que ver, ¿eh? Puede ser simplemente el data, puede ser el data, ¿vale? La información que tienen de otros bancos, punto, nada más. Hay que informarse bien antes de responder a la ligera y al azar, ¿vale? Prefiero que os informéis bien antes de responder. Johar, no entiendo tu... Sí, vale, vale, ahora sí, vale. Johar preguntaba, dice, ¿no crees que el segundo precepto, que es este, si el camino está libre, avanza? Porque yo a veces termino diciendo que los caminos más difíciles, los caminos más a veces complicados, que son difíciles, nos llevan a los destinos más hermosos. Una playa que no puedes ir en coche y tienes que andar durante media hora o una hora, Johar, tienes que estar andando una hora. Tú eres de la isla, lo sabes, lo que... En Mallorca, por ejemplo, hay un sitio que no voy a decir el nombre porque es un sitio que para mí es maravilloso y no quiero que vaya la gente ahí. Porque, de todas formas, aunque lo dijera, es una cala, hay miles de calas en Mallorca. Esa cala tienes que estar andando 40 minutos porque no puedes ir en coche. No es que el camino... Es un camino de piedras, normal. Puedes ir andando con una mochila, no es que haya pinchos ni trampas mortales, Johar. Lo que pasa es que no es ir en cochecito hasta la playa y aparcar en la playa. Es un camino que hay que andar y te cansa. Y la playa, cuando llegas allí, se te quita todo el cansancio en cuanto la ves. Dices, pero esto es maravilloso. ¿De acuerdo, Johar? Obviamente, que haya un poquito de resistencia es bueno. El camino está libre no significa que no sea un camino fácil. Puede que el camino esté libre y sea difícil el camino, ¿vale? No lo has entendido bien, Johar. ¿De acuerdo? Creo que ya lo he explicado, lo he dejado claro. Es decir, hombre, si el camino es un sufrimiento continuo y es eso, pues entonces no. Tampoco hemos venido aquí a sufrir, ¿vale? Hemos venido a disfrutar de la vida lo máximo posible, ¿vale? No estamos aquí para sufrir, ¿vale? Si estás sufriendo, es la número 3. El problema es más fuerte. Cede, relájate, sé humilde y busca otro camino, ¿vale? Pero aunque el camino sea un poquillo duro, a veces, pero hay que pasar por eso, el esfuerzo. Que es un poco lo que dice Pepe. La fortaleza crece en proporción a la carga. Pues lo mismo. Los destinos más hermosos o los trabajos más difíciles, como el trading, pues cuando llegas y lo consigues, pues vas a estar por encima de 9 de cada 10, 8 de cada 10 que no han querido o no han conseguido, por lo que sea, seguir ese camino, ¿vale? O cuando han visto el camino de verdad han dicho, buf, yo esto no lo hago porque es demasiado esfuerzo. Me vuelvo al sofá a ver la tele en mi trabajo de 9 a 6 y ya está, ¿vale? Y no tengo nada en contra de eso, lo respeto, ¿vale? Tampoco pasa nada, es su elección, ¿vale, Johar? Bien, seguimos. Vamos a por el cuarto precepto, ¿vale? Vamos a por el cuarto precepto. Bueno, eso es más bien el cuarto en realidad desde mi punto de vista, Manuel, pero bueno, lo vamos a ver ahora. Si el problema más fuerte cede, lo que quiere decir es que no te encabezones, que seas flexible, que si tú intentas avanzar, si no puedes, pues tienes que ceder. Para mí el de adaptarse es el número 4, ¿vale? Si te topas con un problema, quédate pegado a él. Este es el número 4, ¿vale? Si encuentras un problema, quédate pegado a él, que va unido un poco al primero. Lo que quiere decir esto es que no hay que huir del problema y que aunque no lo soluciones, no tiene sentido tampoco huir, o sea, dejarlo apartado, sino quedarte cerquita del problema. Tener cerca, como dice muchas veces la frase, ¿no? Ten más cerca a tus enemigos que a tus amigos, ¿no? Es decir, tener los problemas cerca. No alejarte, quedarte pegado a eso, es una manera de no ignorarlo, ¿de acuerdo? Es una manera de decir, pues yo me quedo aquí, no te tengo miedo, ¿vale? No tengo miedo a este problema y me voy a quedar cerca tuya, porque de esa manera voy a saber, voy a estar en mucha mejor, por ejemplo, la gente critica mucho a otras personas o a, entonces, no sabes, o a ciertas personas o ciertos partidos o ciertas cosas, quédate cerca o ciertos problemas que ni siquiera ha sido nunca haber ese problema, ni siquiera has estado ahí y lo estás criticando, ¿no? Para entender mejor el problema, lo mejor que puedes hacer es quedarte pegado. Orlando está diciendo, pero ¿y esto? Y ahora explicaré los originales y la cosa clave, Manuel. Yo no sé cuánto tiempo llevas haciendo win, ni con quién estás, aunque en Valencia yo conozco a un par de personas, pero hay muchas cosas que la gente no entiende, ¿vale? Ni del winchun, ni del trading, ni de otras muchas cosas, ¿vale? Decir que yo llevo más haciendo winchun que trading, para que os hagáis una idea, y que me ha ayudado muchísimo, ¿vale? Winchun es el arte marcial del cual vienen estos preceptos, ¿vale? Que a su vez viene del kung fu, ¿vale? Que a su vez viene de otro arte marcial super milenario que viene de la India, se supone, ¿vale? Pero ocho añitos, ¿vale? Bien, ¿estás en primero técnico ya o no? Todavía no. Si me lo hubieras dicho cuando hubiéramos estado en Valencia, nos hubiéramos puesto a entrenar un rato, ¿vale? Está muy bien, Manuel. Pues, te digo, y Manuel, no es por nada, pero la mayoría de la gente, el 90% del winchun es caca. La verdad, no quiero criticar, pero es porque no lo entienden. Igual que el trading. No, el cuarto no es que si huye, sí que lee. Ese es el primero. El dos, si el camino está libre, avanza. ¿Cuál es la clave de esto? Que estos cuatro preceptos, estas cuatro leyes, tenéis que estar aplicándolas a la vez. Las cuatro a la vez, ¿de acuerdo? Aquí tenéis las cuatro leyes a la vez. Todo el rato, las cuatro tienen que funcionar. No es que apliques la uno y luego aplicas la dos. Las cuatro leyes tienen efecto a la vez. ¿Vale? A la vez. A la vez. Entonces, si un problema aparece, yo voy a ir a recibir ese problema. Si el problema está resuelto y el camino está libre, voy a avanzar hacia mis objetivos. Si ese mismo problema o cualquier otra cosa me supera, pues voy a tener que dar un paso atrás y ceder. Y decir, bueno, oye, ¿qué pasa? Voy a dar un paso atrás y voy a ceder, pero me voy a quedar pegado a él. No me voy a ir corriendo. Cuidado, que viene un problema. Oye, que es más fuerte que yo. Sí, voy a ceder. Sí, pero me voy a quedar cerca. Porque así lo voy a comprender, lo voy a interiorizar. Y incluso voy a poder amarlo, ¿no? Ama tus pérdidas. Ama, abraza el dolor. Es un poco el budismo, ¿vale? Porque esta gente viene del budismo, del taoísmo, que es un poco esa filosofía de que si tú abrazas el dolor, pues te va a doler menos. Y estás en una mejor situación de entenderlo. ¿De acuerdo? Ese es el cuarto precepto, Manuel. Y la clave es que se usan a la vez. Pues mira, Alan, el año que viene voy a hacer ya una década, en breve. Mi primer trade lo hice en enero, me acuerdo. Mi primera operación en real la hice en enero de 2010, me parece. 2010, pero estuve en 2009 ya estudiando. O sea que el año que viene hago una década estudiando y nueve años operando, en real. Yo en demo la verdad es que he operado muy poco. Yo operé en real casi en cuanto llevaba seis o siete meses ya me abrí una cuenta en real. ¿Vale? Alan, pero me acuerdo, el primer trade lo hice en el euro dólar en 2010, en enero del 2010. Me acuerdo perfectamente. Ahora se comprende, ¿no? Johar, claro, es que se aplican los cuatro a la vez, ¿lo entendéis? Los cuatro preceptos se aplican a la vez. Son cuatro leyes fundamentales de la vida que os valen para todo. No solo para entrenar o para el trading, os vale para la vida, para todo. ¿Tenéis alguna duda con esto? John dice, yo leí en un libro, en algo que te centras se expande, es decir, si te centras en un problema crecerá. Lo correcto sería buscar y enfocarse en solucionar. Estoy de acuerdo, pero hay que entender el problema también. Abrazar el problema es centrarte en solucionarlo. No quiero decir que ames la piedra. Si nos tropezamos con una piedra, que tropiezas, lo ves, aprendes, lo superas y sigues para adelante. No te quedes abrazado a la piedra, ¿vale? Eso es así, es verdad, John. Pero si un problema lo ignoras, porque por eso que comentas, dicen, si un problema lo ignoras, no va a desaparecer ese problema. No va a desaparecer ese problema porque lo ignores. Entonces, ¿de acuerdo? Obviamente, hay que estar ahí y hay que aceptarlo, abrazarlo y decir, oye, me quedo pegado, me quedo cerca. Esto es una cosa que la vida me está poniendo para que yo aprenda. Estás hasta la séptima sección. Bueno, en Madera no y la Viuji tampoco. Pues eso se soluciona rápido, Manuel. Cuando vengas a Madrid, damos unas privadas, si quieres, ¿vale? Te cambio un poco el concepto porque yo tengo, la verdad, es que he tenido la suerte de tener un profe que es muy bueno. Mi profe es muy bueno. ¿Vale la pena tener en cuenta el saldo que llevamos en la vida del trading? Digamos, hoy puedo decir que estoy en positivo, pero si resumo estoy en números rojos aún. Eso es un poco peligroso verlo de esa manera. Para mí estoy en positivo siempre, aunque esté negativo en dinero, ¿vale? Yo he pensado como tú, Orlando, muchas veces en casi la década que voy a hacer, muchas veces empezaba. Digo, desde que he empezado en el trading estoy en positivo, estoy en negativo, pero no es un buen enfoque. Porque tu carrera de trading no termina hoy. Si yo terminara mi carrera de trading hoy, pues estoy así, guasa. O sea, para mí estoy en positivo, porque todo lo que he aprendido con el trading y el dinero ahora que me está haciendo ganar también, me lo está rentando todo el esfuerzo que he tenido que hacer durante todos estos años. ¿De acuerdo? Gracias, Juan José. La verdad es que yo he tenido suerte porque, por suerte o azar o no sé por qué, o porque yo he buscado esa gente, he tenido buenos profesores, tanto en el trading como en las artes marciales. Y le mando un saludo a este chico que ahora mismo no está en España, en Alemania está. Es un buen amigo mío, mi maestro y amigo de artes marciales. Y hemos trabajado muchísimas horas muy duro para entenderlo. Y no es fácil, la gente se cree que eso es fácil, no es nada fácil. Ni el trading, ni el winchun, ni nada. Eso es muy complicado. Requieren muchos años de estudio, de esfuerzo. ¿Vale? No lo haces por ir ahí y ser el más fuerte y no sé qué. Ese no es tu objetivo. Esa gente no dura ni un año en el gimnasio. Porque no tiene la paciencia, la disciplina, las ganas. El que quiere eso, pues se va a hacer pesa, se pone como un gorila y ya está. Y punto, ¿no? Y se va a darle al saco unos golpes. Pero eso no es ser artista marcial. ¿Vale? Porque esa es la palabra, artista marcial. ¿De acuerdo? Es un arte, una filosofía y una forma de vida. Bien, pero lo haces para ti. Compites contigo mismo, igual con el trading. Yo no compito con los demás. No voy a competir con él o me comparo con el otro. Si veo algo que me gusta, aprendo y le copio o aprendo de él. Y digo, ah, pues eso me ha gustado como lo hace. O eso no me ha gustado como lo hace. Lo mismo en el trading. Yo no me voy a poner aquí a mirar al resto de traders y estar así, ah, mira, este gana más dinero que yo. Yo gano más dinero que tú. Yo no lo hago por vosotros. O sea, es decir, lo hago para mí. Para mí. ¿De acuerdo? Tanto el arte marcial como el trading, lo hago para mí. No estar comparándose con la gente todo el rato. Que hay gente que está todo el rato comparándose. Y al fin y al cabo es, pues, inseguridad. Es que quieres demostrar algo. Son ganas de querer demostrarlo. Yo tengo que demostrar que soy el mejor trader. ¿Por qué? Porque tú dentro no te lo crees que eres el mejor trader. Tengo que demostrar que soy el mejor luchador de Madrid. Bueno, si eres, compites y es tu trabajo y eres un profesional, vale. Pero si es para subirte el ego, mal vamos. Porque estás usando cosas externas para subirte el ego. Igual en el trading. Entonces pierdes el poder. Pierdes el control. Y necesitas algo externo. ¿Vale? Estos son los cuatro preceptos del Kung Fu, del Wing Chun. Y los cuatro preceptos que se pueden aplicar al trading también igual. Y a la vida. ¿Vale? Entonces, sentaros a meditar esto un poquito, chicos y chicas. Me gustaría que los meditarais, que los pensarais. Porque no son ninguna tontería y para mí tienen muchísimo... Cuando me di cuenta que eran para la vida, porque te los explican para el arte marcial, ¿no? Pero luego te das cuenta con los años de práctica, que si tú cambias una palabra, porque aquí el original os lo leo como es, si el enemigo aparece, aquí habla de enemigo, sal a recibirlo, vea por el enemigo, no huyas, ¿no? Si el camino está libre, con el enemigo avanza, vea por él. Si el enemigo es más fuerte, cede. Si te chocas con algo, con el enemigo, quédate pegado a él, no te vayas. Si tú cambias enemigo por problema, funciona a la perfección. O sea, no hay que hacer mucho. O sea, es perfecto. Es perfecto, pero perfecto. Pepe hace un buen comentario. Dice, yo me enfocaría en si soy feliz haciendo lo que hago y en si realmente puedo llegar a ser alguien en lo que haces. Es una muy buena reflexión, Pepe. Lo más importante es, soy feliz haciendo lo que hago. Es muy importante. ¿Es esto lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que yo quiero de mi vida, no? Voy a poner un jardín zen que me gusta ahí de fondo, mientras voy leyendo los comentarios. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en mi vida realmente? ¿Es esto lo que yo quiero hacer en mi vida o no? ¿O es lo que me han dicho que quiero hacer? ¿O es lo que se espera de mí? ¿Es lo que yo quiero o no? Porque mucha gente estudia, por ejemplo, derecho, se hacen abogados o cualquier tema y acaban un buffet. Está 10 años y luego resulta que después de 10 años, con 40 o 50, decide que eso no es lo que quería, que es harto de estar ahí, no sé qué. Pues hombre, si lo hubieras visto hace 15 años, te hubieras ahorrado a lo mejor 10 años de tu vida y resulta que acaba haciendo otra cosa, que quería tener una empresa de moda, de ropa. Yo qué sé, cada uno tiene... Y eso te va a llenar mucho más que te guste hacerlo, pero eso no significa que todos los días sean fáciles. A mí el trading me encanta y me encanta hacer trading en los mercados y estar aquí con vosotros, pero no significa que todos sean rosas y flores, ¿vale? También hay días duros, etcétera, como en cualquier profesión, ciertamente. Orlando también hace un buen comentario, dice, me cuesta un huevo no cuantificar mi trabajo, aunque entiendo que mucho del trading es más cualitativo que cuantitativo. Eso es lo complicado, por eso yo explico muchas veces que el trading es mejor centrarse en el proceso, ¿vale? En la cualidad, no tanto en la cantidad. ¿Estás haciendo las cosas bien? Sí. ¿Estoy siguiendo mi plan? Sí. Vale, pues luego ya miraremos cuánto, cómo, cuánto dinero he ganado, he perdido, cuántos pips he hecho, cuántos trades he hecho. Eso lo miramos luego. Pero primero vamos a centrarnos en el proceso. ¿Estoy llevando una vida equilibrada, una buena dieta, unos buenos horarios, lo externo? Sí. Tengo un plan de trading claro, limpio, que me cabe en una hoja solo, que me cabe en una página. Que no me lío, que si se lo explico a alguien, se lo explico en dos minutos. Porque tengo que saberlo yo mismo, porque cuando estemos haciendo trading y el mercado empieza a moverse como loco, si tu plan son 20 hojas, 20 páginas, pues no te da tiempo, es una locura. Cuanto más sencillo y más simple, normalmente suele ser mejor. Entonces, lo primero yo creo es tener claro eso. Ir poco a poco. Y luego ya vas mirando cómo puedes mejorar. ¿Ganaste tu primer trade? Me pregunta Gus. Nada importante, solo como dato curioso. Ni me acuerdo, la verdad es que ni me acuerdo, Gus, ni me importa, la verdad, sinceramente. No lo sé, no lo sé. Puede ser que sí, ni me acuerdo, eran micro lotes. 0,01 dólar por pip. Gus, me acuerdo, hace bastante tiempo. Paul, dices cómo aplicar el libro del arte de la guerra. Funciona muy bien, es muy buen libro de Sun Tzu, pero hay más cosas que leer también ahí. Si os gusta ese tema, yo os recomiendo el Tao Te Ching, del Lao Tse, y todo el tema del budismo también es muy importante. ¿Vale? ¿La próxima vez rodamos, Manuel? Por supuesto, claro que sí. Yo no sé si te podría enseñar algo. No, yo te explicaré cómo lo hago yo y cómo lo hacemos nosotros. Pero bueno, que yo aprenderé de ti y tú aprenderás de mí, como siempre. Yo siempre aprendo de todo el mundo, o sea, que en realidad esa es la clave. Avísame y rodamos, ¿vale? Ya para quien lo sepa, yo hago práctico este arte marcial, para que la gente lo sepa aquí en Madrid. Si alguien quiere aprender, se dan clases también, no voy a decir hoy el sitio de dónde ni nada, pero ya avisaré, porque tenemos un gimnasio y eso está abierto para la gente. Gonzalo, que ahora no está, era un compañero también del gimnasio, también ha estado aquí alguna vez en la sala de trading, ¿vale? Y las clases están abiertas, ¿vale? Las clases podéis venir a probar en Madrid, ¿vale? El que quiera venir a entender más de este arte marcial, que es maravilloso, el Winchun, ¿vale? Rodamos un poquito, perfecto. Ya que estáis, si queréis, bueno, si no tenéis ninguna pregunta, si no tenéis ninguna pregunta más, yo os dejo ahora aquí ya con los cuatro preceptos, ya los tenéis, los podéis aplicar a la vida, sentaros, cambiar problema por otra cosa que os esté molestando, molestando por cualquier cosa, cambiáis esta palabra y con esta idea de que los cuatro están aplicándose al mismo tiempo, pues estáis en una mucha mejor posición de, yo creo, de enfrentaros a retos. A mí me han valido mucho, me han servido mucho esos cuatro preceptos y para mí son muy importantes, la verdad, son muy, muy importantes. Si tenéis alguna duda, chicos, ahora es el momento de preguntarlo, porque si no, daré por terminada la sesión y ya el vídeo se queda así cortito, que no sea muy largo. ¿Os han gustado los cuatro preceptos? Fíjate, yo no me imaginaba que alguien supiera aquí de Win, pero enseguida Manuel lo ha detectado, enseguida lo ha detectado. Hola, Quique, hola, Alberto. Chicos, estoy terminando, la verdad, ya la sesión. Si nadie tiene ninguna pregunta, ¿os ha gustado? Es interesante, a mí me gusta mucho este tema, para la psicología del trading yo lo aplico mucho. Tengo un problema, enfrentate. Si algo va mal, sal a por eso y mira a ver qué pasa. Si el camino está libre, no hay ningún problema, ¿tienes algún problema? No, sal, pues tira para adelante, adelante, ¿vale? Si el problema es más fuerte que tú, pide ayuda, cede, se humilde, arrodíllate, no pasa nada, oye, ¿vale? Y si hay algo que te está... quédate pegado ahí, si te está molestando, mira a ver por qué, quédate pegado, quédate cerca, aprende, acéptalo. Es muy bueno, la verdad, es muy bueno. Marta dice, gracias Carlos, estar contigo en este primer año ha sido grandioso. Muchas cosas nuevas, muchas cosas por aplicar y aún mucho, mucho más por aprender. Gracias a TICMIL por permitirnos este espacio, son un equipo genial. Gracias Marta, te lo agradezco mucho. Voy a poner la gorrita de TICMIL. Y bueno, veis el polo, ¿no? La gente que no lo ha visto, qué polos más guapos se han llevado la gente que fue a los seminarios. No os lo perdáis. Y la gente que participó también en los directos, en los concursos que hemos hecho. A ver si pronto puedo conseguir más polos, porque molan un montón con las velas y están bastante bien, la verdad, molan mucho. Vale, gracias Marta, te lo agradezco de verdad tu comentario y esperemos que estemos muchos años más aquí con vosotros, ¿vale? Muchos años más. Esto es el principio ahora, esto es el principio, chicos, el principio, en realidad. Un añito. Orlando hace un buen comentario y dice, cada vez que me saturo ayuno, apenas ayuné 12 días a pura agua en noviembre, es liberador. Es muy interesante eso de ayunar. Estoy terminando, eh, Berth. Una preguntilla, ¿es tradicional o lo que haces o algún otro estilo? Es un winchun puro, viene de la rama de Min Boztepe, para que lo sepas. Vale, yo vengo de la rama de Min, Don Min, Dai Shifu Min, que es uno, por no decir para mí, ha sido el mejor winchunero del siglo, la segunda mitad del siglo XX. Imagino que le conocerás, ya es mayor, yo he tenido la suerte de entrenar con él. Ese hombre es, ese sí que es un genio en cuanto al winchun, ese sí que es bueno ese hombre, que tío más bueno y muy majo. Yo le hemos traído a España alguna vez, ¿vale? Dai Shifu Min. No quiero tampoco decir demasiado para que la gente no se distraiga, ¿vale? Porque no va con esto, pero... ¿Vale? Yo vengo de la rama de Min, Manuel. De Min. Es totalmente moderno y práctico, nada tradicional, es todo lo contrario en realidad el winchun. Viene del kung fu, pero es la síntesis, la síntesis, 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 madre mía, me estoy liando. Síntesis, la síntesis. ¿Vale? Es la síntesis total. Sebas, dice, yo te agradezco porque desde que tomo tus clases he mejorado mucho mi forma de trabajar el trading y a controlar mis emociones a la hora de operar. Y ahora si gano, mejoro mi margen de error, se redujo mucho. Muchas gracias a todos. Gracias, Sebas. Yo quiero tarta, aquí tengo, me la voy a terminar ahora. El libro que te recomiendo, Alan, es Trading en la zona, de Mark Douglas. Trading en la zona, de Mark Douglas. Ese es el libro que te recomiendo, ¿vale? Alan, la psicología es muy importante. Si no es por ti, también para entender a los demás, al mercado, ¿vale? Gracias, chicos, ha sido un verdadero placer de verdad estar aquí con vosotros. Tengo más sorpresas esta semana por el aniversario, ¿vale? Que iré comentando. Pregúntamelo mañana, Daniel, a las nueve y media, ¿vale? Johar dice, mi duda es esa calita que hay en Mallorca, jajaja, te entiendo perfectamente. Aquí también tenemos varias. Fantástica charla, gracias por otra tarde maravillosa. La tarta, John, la tengo aquí. Es pequeñita, me he comido un trozo ya y ahora me voy a comer aquí. Falta un trozo esta mañana y ahora me voy a comer otro. Lo que pasa es que la vela, no tengo aquí fuego. La vela ya está sin mecha, ¿vale? Pero bueno, pedir un deseo, ¿vale? Pensarlo, si queréis otro año así y mejor. Tenerlo en mente porque aquí va, yo me la voy a comer ahora, ¿vale? No voy a soplar porque no hay fuego, pero vamos. Hola, Kike, Mireia. Entrenar la mente, chicos, ¿vale? Muy importante. El adversario eres tú mismo. Aquí la lucha es con uno mismo. ¿Vale? Quiero un polo, voy a buscarlo personalmente. Pepe, vente a Madrid y vienes a verme a las oficinas cuando estén abiertas, que todavía no están. No, Eduardo, todavía no. Yo es que el dulce me cuesta, pero ahora me la terminaré. Alan, cómpralo ahora mismo. Yo me estoy trayendo toda mi biblioteca aquí. Enseñaré la biblioteca algún día. He pensado que la voy a poner ahí. Y vais a poder ver la biblioteca de mis libros de trading físicos. Y los comparto y los veis. Aunque ya lo he hecho alguna vez. Trading en la zona recomienda más la psicología que el fundamental. Manuel, un abrazo. Pero, Miki, trading en la zona es algo fundamental. Es un libro que explica muchas cosas que son importantes. Una cosa es la psicología y otra cosa es el fundamental. Son dos cosas diferentes. Pero que a veces van unidas. ¿Vale? Gabriel dice, yo no aplico las clases de psicología de Carlos solo en el trading. En la vida cotidiana. Muchas gracias. Gracias, Sebas. Chicos y chicas, ha sido un verdadero placer. La verdad es que estoy exhausto. Lo llevo aquí desde muy pronto, desde por la mañana y voy a cerrar ya el día. Ha sido un verdadero placer cumplir un año con vosotros. Y espero estar muchos más años con vosotros. Que sepáis que de parte de todo el equipo de TickMeal estamos muy contentos y muy orgullosos por lo que estamos haciendo. Estamos muy felices. Y vamos a seguir. Vamos a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. ¿De acuerdo? Hasta el infinito y más allá. Como decía Bush Lightyear. ¿Vale? Nos vemos mañana a las 9.30. Coffee and Markets. Aquí con Tito Charlie, la familia Trader. Y por supuesto, TickMeal, el broker de confianza que patrocina estas sesiones. Hasta mañana. Ha sido un verdadero placer. El adversario eres tú mismo, Eduardo. Es la realidad. Es así. La vida es un espejo. Igual el trading es un espejo. Cuando te enfadas con el mercado, te enfadas contigo. No es el mercado con quien te tienes que enfadar. Enfádate contigo mismo, ¿no? Es un espejo. El mercado es un espejo. La vida es un espejo. ¿Vale? Espero que os guste, chicos. Gracias por los likes. De verdad, os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos. ¡Mua! Sois los mejores. Ya lo sabéis. Esta es vuestra casa. La gente que haya empezado de nuevas. Que no se olvide de darle a follow, darle a like y todas esas cosas que siempre se dicen. Que yo no la suelo decir, pero lo digo para que os acordéis. Para que esto siga creciendo. Que siga creciendo esta sesión cada día más. Mañana, más y mejor, a las 9.30 aquí, Café y Mercados. Y muy pronto, noticias nuevas de la oficina. Os mando un abrazo y un beso. Voy a cerrar la sala. Hasta mañana. Gracias por los likes. Muchas gracias. Atención. Que cierro. Hasta mañana. Gracias por los likes. Lo estoy viendo, Óscar Pepe. Cierro la sala. Un abrazo fuerte. Y a por ellos. Vamos. Valentía y disciplina. Venga. Chicos. Si yo puedo hacerlo, si alguien puede hacerlo, todo el mundo puede hacerlo. ¿Vale? Cierro la sala, porque si no, me tiraría aquí con vosotros todo el día. Gracias. Hasta mañana. Un abrazo fuerte, chicos. Cierro. Chao. Chao, chao.